Música Contado en mi viaje, no azul es mejor Música Buscando los ojos de Naira Cándalo de chicha, yo me llevo Para endulzar las penas del desierto Música Un horizonte Chibú Desplazando los ojos en Naira Arme mi voz en tu luz Música Y en tus alas en el tiempo Música La negra luna sale el sol En mi mano no me me abre marina Música Dale la flor y despida En la curina de los San Pedro Música 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 Música